¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con los desafíos de Valenciaga para que puedan obtener sus nuevos grafitis. Pulgoso a la moda y aspecto de caballero. En este video les voy a enseñar cómo completar los dos desafíos. Así que vamos con el intro y les enseño a hacer estos dos desafíos. En este caso vamos a venir a Metropolit Mercantil y como ven aquí tenemos nuestro grafiti. Nosotros bailamos aquí y tendremos nuestro desafío. Les enseñé en el mapa exactamente. Es aquí en esta zona de Metropolit Mercantil. Aquí podemos hacer nuestro desafío y simplemente nos vamos al lobby para ver nuestras recompensas. Bueno para poder entrar primero en la central vamos a tener que buscar un modo de juego en especial. Y vamos a ir aquí a modo creativo y vamos a empezar una partida. Ese nos va a llevar directamente a la central creativa que necesitamos estar para poder hacer este desafío. Así que vamos con la partida. Una vez que carga como ven ya se lleva la central creativa. Y ahora sí amigos vamos a ponernos a buscar tenis. Los tenis son como estos miren nada más. Son estos pequeñitos. Acabamos de encontrar unos y como ven hay muchísimos por el momento. Así que voy a hacer un pequeño recorrido para que vean los 40. Y ahora sí vamos a ponerlo. 40 ubicaciones en total Con eso ya tendremos nuestro desafío Bastante rápido y bastante sencillo Ahí está, nos da nuestro graffiti Y nosotros simplemente tendremos que abandonar Para tener nuestra recompensa, así que hagámoslo Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado Y les haya servido bastante Ya saben que si les gustó No me pueden dejar sin esa ayuda Me gustaría mucho que utilicen el código SASUV3 en la tienda del Fortnite Y que también lo compartan con sus amigos Para que también sepan hacer estos desafíos Lo más rápido y sencillo posible Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye